Estos buses parece que son de la línea red que antiguamente se llamaba Transantiago Son cuatro que llegaron Están regresando, ¿qué condiciones llegaron? Están nueve sitios Oh there y a un montón de demais Es porque no estupendo el núcleo Las oeste está градuária Motiva chile O keine hoんなse 160